Él es Daniel Limones, el español que tiene a cuestas el reto de modernizar el fútbol pakistaní tras su fichaje como director técnico de la Federación de Pakistán. El reto no es fácil, considerando que a diferencia de otros países, aquí el deporte estrella es el cricket, un juego importado por la colonia británica. Sin embargo, el madrileño tiene claro su objetivo como director técnico, fomentar y potenciar a los entrenadores, potenciar el fútbol femenino y sobre todo crear una base sólida centrada en los más jóvenes. Limones llegó a Pakistán en septiembre de 2018 para poner en marcha una academia de fútbol del Atlético de Madrid en la ciudad de Lahore, la primera europea en asentarse en la nación asiática. Y a pesar de que la selección absoluta de fútbol pakistaní ocupa el puesto 200 del ranking mundial FIFA y nunca sea clasificado para un mundial, Limones cree que el fútbol se está abriendo camino, ya que afirma que gracias a la liga inglesa y a la liga española que se emiten en el sur de Asia, las próximas generaciones van a estar más implicadas con el fútbol.